El chistecos se van a bajar, el chistecos del nube, la lloro, la lloro del nube, la lloro del nube, este paquete es el otro, no os diga más, esta banda ya no te dará, esta banda ya no te dará, de plosos putos se van a cantar, el chistecos se van a cantar. A dos de lluvia, no, 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 ese cual casero, no lo querrías más. Esta valla ya no fue para, esta valla ya no fue para, de los complitos te vamos a encontrar, de chiquelos te vamos a quemar. ¡Cabandones, lluvres! ¡No, no, no! ¡Cabandones, lluvres! ¡No, no, no! ¡En el cuadro casero! ¡No se olvida más! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Eso son muchos que van a encontrar! ¡Eso sin menos que van a quemar! ¡Cabandones, lluvres! ¡No, no, no! ¡Cabandones, lluvres! ¡No, no! ¡Eso es el cuadro casero! ¡No se olvida más! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Eso son muchos que van a encontrar! ¡Eso sin menos que van a quemar! ¡Cabandones!